¿Dónde está la casa de mi amigo? Pues sí, la verdad es que es una copia. Me alegro que lo confieses. Hay un crítico y productor de cines a Martin Pauli que ha producido a Oliver Laxe y a otros y ahora estaba creo que Luis Patiño y otros directores que hacen experiencias cinematográficas y el otro día puse su Twitter los chicos del puerto se deberían llamar ¿dónde está el nicho de mi amigo? Y ayer lo vi en Fesebio y le dije ya te vale tío. Bueno sí, es una referencia ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una referencia clara para mí porque para mí que Luis Tami es un maestro es un maestro era un maestro real con los niños porque empezó como maestro, como profesor de niños por eso tiene esa experiencia tan buena con niños yo estoy muy vinculado también a los elementos que configuran el neorealismo no sé, por lo menos personalmente no sé si traslades a la pantalla o no a nivel personal o sea, y es verdad que que también también que a los Tami le emana mucho el neorealismo y sí vi mucho vi mucho esa película vi mucho Nadie sabe de Coreeda lo que pasa que pero claro, Coreeda esta película por ejemplo se rodó en tres semanas y media cuatro a lo oeste o sea, sin tiempo que se rodó en tres semanas y media se rodó en tres semanas y media se rodó en tres semanas y media